Compañeros televidentes, muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Hoy iniciamos hablando de Johnny Depp porque después del juicio en contra de su ex esposa y en Masterchef Celebrity los participantes tuvieron reto de campo todo el fin de señores Mari pero yo los veo muy bien informados. Y es que efectivamente la cantante Mariah Carey enfrenta una demanda por violar derechos de... Y por otro lado se entregaron los premios MTV y Jennifer López fue la gran homenajeada de la noche. Recibió el premio Generación por su carrera de más de 25 años frente a las cámaras. Al recibir el galardón ella agradeció incluso a sus detractores. Muy bien por Jennifer López, vamos ahora a hacer una pausa comerciales pero más adelante les hablaré de un famoso festival de música electrónica que llega a nuestro país. Ya volvemos. Así es, Kelly Mari, está buenísima. Esta historia nos tiene... está mejor que nunca nos tiene pegadísimos. Ahora Alejandra al parecer no está muy segura de creer lejos a Méndez. Contra todo pronóstico su ausencia le está generando tristeza. Bueno, estás segura. No te pierdas el último episodio de la nueva producción original de Discovery Expediente Chapecó detrás de la... Y el festival de música electrónica Road to 2 Ultra. Muy bien, hasta aquí las noticias del entretenimiento pero yo me voy hacia donde están mis compañeros que los veo con un cafecito muy rico hasta ahora.